¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a DerePiña, Historias de Propiedad Intelectual. Mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña, abogado especializado en Derecho de la Propiedad Intelectual. Hoy, como siempre, trayéndoles un tema que estoy seguro que será de su interés. ¡Comenzamos! Como se pudieron dar cuenta, en el título de este video, vamos a hablar de la Cerámica Artesanal de Rákira, Boyacá. Por esta razón, el título del video es el siguiente. ¿Por qué es importante la Cerámica Artesanal de Rákira? De igual manera, como en el video anterior hablé sobre las denominaciones de origen, y esta Cerámica Artesanal tiene denominación de origen, voy a resolver parcialmente una pregunta que me hicieron en el video anterior. Saudade AG97 comentó, ¿Qué interesante saber sobre las denominaciones de origen? Me quedó súper claro. Pero, DerePiña. ¿Como cuáles vienen siendo los beneficios competitivos para los productores cobijados en esta categoría? La respuesta te la voy a dar parcialmente con este ejemplo de Rákira. Los artesanos de Rákira están asociados. ¿Sí? Ellos primero posiblemente tuvieron una marca de certificación o una marca colectiva. No conozco bien, pero primero se cobijan por esta medida. Después ya cuando, digamos así, les otorga la denominación de origen, pues ellos se pueden mover más con su mercancía, con sus productos y van a tener más respaldo. Eso les da un plus. Primero para que la gente les compre más a ellos, no compre imitaciones. Entonces, es como para defender a los productores de esa región específica. Entonces, después desarrollamos la pregunta en otro video de una manera más amplia. Vamos a comenzar como tal con el video. Voy a mostrarles algunas imágenes y vamos a hablar un poco de esta denominación de origen colombiana llamada Cerámica Artesanal de Rákira Boyacá. Rákira es un municipio colombiano de la provincia de Ricaurte, en el departamento de Boyacá. Está situado a unos 60 kilómetros de Tunja y 180 kilómetros de Bogotá, la capital de Colombia. Rákira es considerada como la capital artesanal de Colombia y fue galardonada por las corporaciones nacionales de turismo en 1994 como uno de los pueblos más hermosos de Boyacá, gracias a la gran pintoresca decoración de sus casas. El principal factor de ingreso económico de Rákira son sus productos artesanales que se caracterizan por sus trabajos en arcilla, tejidos de sacos, canastos, vestidos, hamacas, alfarería, todos de gran belleza. La arcilla era trabajada en la región desde antes de la llegada de los españoles, a los territorios americanos y desde ese momento ha sido el centro de la economía, al punto que actualmente es exportada a varias partes de Estados Unidos y de Europa. El nombre de Rákira proviene del Muisca Chipcha y significa ciudad de las ollas. Antes de la conquista española este lugar era conocido con el nombre de Táquira entre los pueblos amerindios. Desde el 29 de noviembre de 2010 las artesanías elaboradas en Rákira cuentan con denominación de origen protegidas avalada por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Esto quiere decir que estas artesanías están respaldadas con este signo distintivo que las hace únicas que se producen arcillas. Debido a ciertos aspectos que da esta región donde se produce arcilla de distintos tipos de colores. Es decir, se aprovecha la misma arcilla del pueblo para poder hacer estas bonitas creaciones o estas lindas artesanías. Como pueden observar hay varios sitios en Rákira donde se exhiben. En este caso estuvo en todo Rákira y allá se consiguen todo tipo de artesanías que van desde vasijas, también materas, pocillos y todo tipo de cosas que pueden ser útiles inclusive para el hogar. También hacen calacas como las que se consiguen en México. Si las cosas, la tradición artesanal que hay en Rákira es bastante eminente. Una denominación de origen es una indicación geográfica de un país, de una región o un lugar determinado utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos. Según el documento expedido por la SIC, la denominación de Cerámica Artesanal de Rákira, Colombia, se utiliza para designar productos de alfarería y cerámica artesanal que se caracterizan por ser elaborados en el municipio de Rákira mediante el manejo de técnicas tradicionales utilizando como materia prima básica arcillas rojas, moradas y blancas extraídas del mismo municipio, así como por tener finalidades utilitarias y decorativas, acabados característicos y estilos tradicionales. Anterior a esto, los artesanos de Rákira ya habían recibido el registro de su marca por la elaboración de utensilios y recipientes para el menaje y la cocina. Cerámica Artesanal de Rákira se suma a otras denominaciones ya otorgadas por la SIC, como Café de Colombia en el 2005, Cholupa del Huila en el 2007 y Cestería de Guacamayas en el 2009. Actualmente pues hay muchas más que en su oportunidad las nombraremos en un próximo video. Es importante señalar que la denominación de origen le otorga cierto plus a los campesinos, artesanos o productores de una región del país determinada, pues evita que estos productos se produzcan en otras partes del mundo, perjudicando pues obviamente su trabajo y su tradición. Espero que les haya gustado este video, quiero hablarles un poco de la imagen que vieron al final del mismo, que es la fuente de Rákira de la plaza del parque principal, donde se ve un niño orinando. Este niño es muy similar al manequín PIS que hay en Bruselas en Bélgica. La diferencia es que este estaba vestido y el otro está desnudo y es como una figura renacentista. Este tiene una típica vestimenta de los niños boyacenses con su gorra hacia atrás y su ruana. La ruana es una prenda típica del departamento de Boyacá y de algunos otros departamentos colombianos. Por eso lo hace más auténtica. No sé quién lo haya hecho, como les digo, es similar al otro. Obviamente este fue hecho de arcilla, de barro. Como Rákira es un pueblo donde se hacen ollas de barro y todo tipo de cerámicas como lo vieron en el video, es muy representativo ver a este niño hecho de barro en la pileta principal del pueblo. Y esta es la primera denominación de origen de la cual voy a hablar. Voy a hablar de las 27 denominaciones de origen colombianas. Si es posible visitaré los pueblos o las ciudades donde se realizan estas cerámicas o productos agrícolas. La idea es hacer una serie. Empezaremos pues con Colombia. Y hablaremos de otras cosas relacionadas con la propiedad intelectual, como siempre. Ya saben, me pueden seguir en redes sociales, me consiguen como DerePiña. Los enlaces están en la descripción de este video. Nos vemos en otra ocasión con más historias de propiedad intelectual. Chao, chao, bye bye.